El secretario de Educación, Oscar Jaramillo, se ha pronunciado ante la solicitud de padres de familia del técnico industrial que piden el retiro de uno de los docentes por actos bochornosos en la institución. Hay que separar al docente de los estudiantes. Ya hoy, si Dios quiere, el señor rector nos va a hacer el acta donde nos va a informar cuáles son las circunstancias y sobre esas circunstancias nosotros vamos a tomar la medida de que separar al docente, primero de las clases, no lo puedo retirar del servicio, o sea, no echarlo, no lo puedo echar, pero sí lo puedo retirar del servicio mientras que se aclara la situación cuando se trata de esos temas que son tan delicados como la sexualidad. Indico al funcionario que no es fácil desvincular a un maestro y menos cuando el mismo proviene de un programa del gobierno nacional que se denomina Banco de Excelencia. Primero agradecerle a los padres de familia que vinieran, o sea, eso a mí no me choca que los padres de familia se acerquen a la Secretaría de Educación. Antes me gusta porque tenemos otro tipo de contactos y ya ellos vinieron y dijeron que estaban totalmente inconformes. Eso es otra herramienta más que tenemos nosotros para poder sacar a los muchachos de ese ambiente y sacar al docente de ahí. Nosotros estamos también en la obligación de respetar lo que dice el Ministerio de Educación Nacional a través de la I490 que nos obliga a nosotros a aceptar ese tipo de docente. Seguramente en el Banco de la Excelencia cuando él se inscribió no dijo que había tenido problemas anteriormente con otros cargos. El docente deberá responder este martes descargos por las acusaciones que se hacen en su contra.